Indudablemente el servicio de urología como expresión de un gran hospital tiene facetas asistenciales, docentes e investigadoras. En el ámbito de asistencial es un hospital que tiene una actividad intensa, una actividad compleja y una actividad moderna. Prueba de la intensidad es que atendemos más de 2.600 pacientes en quirófano, vemos 45.000 consultas o hacemos más de 16.000 exploraciones diagnósticas anualmente. Además esta actividad es compleja y prueba de ello es que nuestro servicio es CSUR, o sea unidad de referencia para cirugías concretas como el trasplante complejo, como el tumor de riñón con invasión vascular o como los tumores germinales con cirugía compleja. Y además es un hospital que tiene un servicio de urología moderno y prueba de ello es que tiene un diseño en unidades funcionales que se dedican a próstata, cirugía reconstructiva y andrología de un lado, cirugía renal, trasplante e investigación por otro, patología funcional, vesical y oncológica, y finalmente también una sección dedicada a cirugía mini-invasiva, endodología y litiasis. Junto a esta vertiente asistencial se acompaña una visión docente que está derivada de la vinculación de nuestro servicio con la Universidad de Alcalá. Eso hace alusión al ámbito del pregrado, tenemos alumnos de cuarto, quinto y sexto, tenemos formación MIR que anualmente contamos con 10 residentes que comparten su formación con nosotros durante 5 años y eso hace que desde el ámbito de los profesores clínicos y asociados los alumnos estén integrados y nuestros residentes participen en los talleres de habilidades. Y finalmente es destacable el perfil investigador del hospital y del servicio que en nuestro caso cristaliza en la existencia de un grupo de investigación propio en investigación, quirúrgica, endodología y trasplante integrado en el Instituto de Investigación de nuestro hospital donde además de la investigación clínica se lleva a cabo investigación básica de perfil traslacional y en este grupo de investigación los residentes participan de modo activo. Finalmente nuestro servicio tiene un modo de hacer medicina personalizado y de responsabilidad en el cual los residentes son elemento clave y somos bien conscientes que es uno de los elementos de mayor valía del servicio. Bueno, comentaros, nosotros entramos dos residentes por año el primer año está totalmente fuera del servicio rotando por cirugía general durante 8 meses radiología, nefrología y UV de anestesia durante un mes a partir de R2 se entra en el servicio y se encuentra uno totalmente integrado en el servicio hasta R5 donde se hace la rotación externa en el extranjero durante 2 meses desde ese momento uno pertenece al servicio de urología se rota cada 6 meses por unidad en unidad de próstata, unidad de vejiga, unidad de patología renal y unidad de litiasis y se rota de residente pequeño y de residente mayor R2 con R4 en parejas y R3 con R5 también en parejas. Con respecto al acceso a las cirugías pues al ser un hospital de un volumen muy alto tenemos aproximadamente unos 4 o 5 quirófanos al día lo cual nos permite a los residentes excepto si estás de guardia o en la consulta o saliente pues estar siempre en el quirófano y hacer la verdad que bastante actividad quirúrgica y bastante mano. Con respecto a las guardias tenemos la posibilidad también del acceso al trasplante renal guardias de presencia que se hacen normales que somos segunda llamada de urgencias que se hacen unas 4 al mes si eres residente pequeño R2 y R3 porque los residentes R1 no hacen guardias de especialidad solo hacen guardias de urgencias y de quirófanito, de cirugía menor pues harías unas 4 guardias con un adjunto de presencia siendo R2 y R3 y R4 y R5 haces las 4 guardias de presencia con un adjunto localizado. También tenemos las guardias de trasplante que son 4 guardias también al mes 4 o 5 más o menos estando localizado en tu domicilio y bueno pues el acceso al trasplante la verdad que es un punto que considero que es bastante positivo y que nos permite no solo la cirugía sino el seguimiento de ellos y de las posibles complicaciones. Con respecto a la investigación al estar asociado a la Universidad de Alcalá pues sí que nos permite pues un buen acceso tanto a cursos como a congresos pudiendo participar en el Congreso Nacional de Urología en el Congreso Europeo sin ningún problema se participa mucho en la investigación incluso se puede plantear el inicio y la finalización de la tesis aquí y también podemos tener el acceso siendo R5, siendo profesor clínico junto con los alumnos de la Universidad de Alcalá y también tenemos el pabellón experimental que nos permite hacer prácticas con cerdos en la paroscopia y en cualquier tipo de actividad quirúrgica. Por último del ambiente pues bueno tenemos la verdad que un buen ambiente entre los residentes somos justo dos por año lo cual nos permite que seamos un grupo bastante grande y que pues nos llevemos muy bien unos con otros salimos, hacemos planes luego también fuera y la verdad que nos vamos de vacaciones la verdad que tenemos muy buen ambiente entre nosotros tanto trabajando como fuera y con respecto a los adjuntos pues tenemos adjuntos de todas las edades tenemos jefes de servicio que son más mayores y tenemos adjuntos de edad media, adjuntos jóvenes y la verdad que tenemos muy buen ambiente entre todos con una buena participación tanto en las cirugías como también en el exterior y la verdad que considero que es muy buen ambiente para la formación. Y nada, próximamente tendremos un vídeo de explicativo Zoom donde os contaremos un poco más cosas mucha suerte a todos y un saludo.